Pues, señores, esto es BJ's, el número uno, el único programa que presenta de todo, a todo el mundo y de todo. O sea, esto no es solo hip-hop, esto es bachata, merengue, todo. Recuerden que pueden entrar en Rhyme y BJ para que vean las producciones anteriores. Y, señores, aquí me encuentro con un artista, intérprete de hip-hop, él es Chong Wayne. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias, señores, agradeciéndote por la oportunidad aquí en el espacio y nada, siempre para adelante, innovando y le estoy dando gracias también al público por el apoyo que me ha brindado. ¿Y el chico acá? Y él y apoyando a Chong Wayne, ustedes saben, como siempre, el género, para adelante. Pues, cuéntame sobre los temas que tú estás promocionando actualmente. Ahora mismo estoy promocionando un temita nuevo, ya me he visto en Nintendo, que en hip-hop, la pegada mía fue en Dembow, con el tema Follar es bueno, y este tema que estábamos cantando, que ella dice que soy feo. Y nada, dándole gracias al señor. ¿Y la letra de ese tema, o sea, la idea de quién fue? Eso fue una loquera, sí, porque aquí una muchacha me dijo que yo era feo y por ahí me fui. Pero ya está. Entonces tú le dices que ella es la fea. No, no, es que ella tiene miopía y astigmatismo. Ella no me está viendo bien, ¿entiendes? Tú no eres fácil. Sí, claro. Pues, entonces, o sea, la letra eres tú mismo, tú la compones, todo. Sí, las composiciones todas son bien explícitas. Pues, ¿tú tienes gira? Sí, estamos. ¿Internacionalmente o solo acá? Internacional, se está negociando una gira en España y Nueva York, pero actualmente estamos recorriendo el interior, ya lo que es el Chibao, estaremos también aquí en la capital, estamos el viernes en Pau, el de Villamella, el jueves estamos en el Fuerte de los Alcarrizos. Y así que en Atalazana, ¿cuándo que estamos? El 8 de agosto. El 8 de agosto. Estamos en Atalazana, estamos picando bien, pero llámenos para seguir picando el 829-604-6109. Sí, los teléfonos están acá en pantalla, también el Imer, para que la gente tenga información de ti. Y se le agradece mucho. Pues, cuéntenos chicos, ¿ustedes son casados, tienen novia? Nuestras novias son todas esas mujeres lindas, dominicanas, que están ahí. Y ustedes están en tiradera. No, no, no estamos en tiradera, estamos en un ámbito un poquito más comercial. O sea, ustedes no son como el lápiz, ellos son los que siempre se tiran. Se les respeta, pero gracias al Señor estamos bien. Estamos bien, sin guerra con nadie y sonando día duro en la calle. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, gracias. Así que ya ustedes saben, no se muevan de ahí, porque continuamos con BJ's, el mejor. Gracias.